hola hola qué tal gusto saludarlos bienvenidos al canal gracias por ver y comentar paciencia cuando no estemos de acuerdo vamos a hablar del clásico antioqueño terminados por dos entre deportivo independiente medellín y atlético nacional en lo futbolístico muy poco el partido regularcito son dos nóminas menores que no vienen con mucho ritmo que entran y salen jugadores que son muy cambiantes materia prima medianita con algunos juveniles en proceso de desarrollo de consolidación en fin con muchas situaciones pero que hicieron que el partido fuera emotivo cambiante gol desde el segundo 15 de lo empieza ganando el medellín lo voltea atlético nacional después lo empata sobre el final el medellín en fin no terminó pasando mucho más hay un hecho lamentable le tiraron un navajazo pues a cepelini cuando iba a cobrar un tiro de esquina ya sobre el final y eso daba para parar el partido eso daba para suspenderlo es una navaja no sé cómo lo notaron en la transmisión no lo dijeron yo en la transmisión que estaba haciendo para noticias del verde lo identifique de inmediato es una navaja no hay cómo maquillarlo pero bueno de eso vamos a hablar el final aquí vamos a hablar algo de lo futbolístico si es que se puede rescatar algo el local el deportivo independiente medellín con jimmy gómez chaverra palacios mal con palacios que comete errorcito en uno de los goles de atlético nacional ortiz fori alvarado pablo lima anderson plata diego moreno vázquez y león nacional con castillo angulo espinosa arias castro duque que comete también error en el gol del deportivo independiente medellín mejía ocampo mantilla cepelini y emilio aristizaba el que no tuvo ninguna el problema no es el 9 póngale el nombre que quiera el problema es la generación de juego que no hay termina siendo todo muy anárquico muy de lo que se puede hacer por ahí en arrancones individuales salvo en contadas excepciones por ahí lograron hilar alguna acción y terminar en algo por momentos nacional tuvo la pelota se la quitó al medellín generó pases posesiones medianas cinco seis ocho diez pasecitos con alguna profundidad con alguna proyección lo que pasa es que se finaliza muy mal ocampo finaliza mal bueno mantilla casi no se notó no participó en el partido no participó no participó no participó casi en el partido se juntan las palabras mantilla más pendiente de apoyar a angulo que de salir ocampo sí con toda la libertad para irse incluso el mismo castro esto hace pues que en algún momento si estos dos van pues estos dos deberían de estar dando equilibrio y eso pasó por eso castro llega a una posición de gol bueno lo de duque y mejía siendo duque un poquito más posicional mejía suelto ese rol se pierde por momentos se nota más cuando está walas por ejemplo walas es posicional claramente y mejía suelto por todo el terreno y eso genera algo de equilibrio yo sé que no quieren a walas no les gusta balas aquí tenemos de eso estamos totalmente de acuerdo pero aquí también tenemos cepelinis aquí también tenemos rojas como ese arquero y lo de cepelini pues regularcito por ahí metió un muy buen pase para el gol de castro pero de eso tenemos aquí tiene que haber jugadores mejores que cepelini pero bueno por el lado del deportivo independiente medellín la situación de jimmy gómez qué mala suerte en este torneo con con los arqueros les está pasando de todos los arqueros del deportivo independiente medellín en una jugada donde parecía que no pasaba nada se choca con emilio aristizaba alicae y terminan haciendo la sustitución ortiz con errorcitos todavía impreciso no da tanta seguridad el pelado mal con errorcito en la salida ahí es donde recuperan esa pelota ya vamos a ir a la cronología chaverra y fori me parece que cumplen lima viene levantando alvarado sigue siendo junto con diego moreno tal vez los mejores del medellín vázquez viene a de dulce con el gol está teniendo buenos partidos león el gol y poco más y plata que plata es todo velocidad y este si es velocidad o precisión todo velocidad es jugador de fútbol profesional esa ha sido su característica la velocidad por momentos te hace muy buenos partidos en otros se cae solo se para en la pelota se le acaba la cancha en fin sería casi amateur por momentos y por eso por eso hay que trabajar tanto la coordinación en las edades formativas pero la coordinación es todo la coordinación es todo la técnica se va puliendo pero para qué toda esa velocidad de plata si no puedes coordinarla para qué quiero yo la velocidad de un fórmula 1 si no soy capaz de frenar o de entrar a la curva plata es todo velocidad por momentos es todo velocidad y después no puede controlarla y eso tiene que ver con un tema de coordinación esto para bien y para mal así llegó al fútbol profesional y ya esos temas son difíciles es muy complejo por eso decirlo es tan teso porque decir que un jugador de fútbol profesional que llegó que superó a millones que querían llegar es descoordinado o tiene poca coordinación o tiene oportunidades de mejora en la coordinación muy teso porque seguramente toda su vida ha trabajado coordinación ha hecho estos drills y estos recorridos de coordinación entonces por eso parecía pareciera en contravía decir que es un tema de coordinación pienso yo pero bueno de cronología desde los 14.5 segundos marcó gol el deportivo independiente medellín qué pasó y eso que el saque inicial lo hizo atlético nacional cómo terminó entonces el gol para el deportivo independiente medellín es una jugada que mueven para atrás para adelante y la idea era devolverla atrás y en ese devolverla atrás john duke intenta entregarle a castillo a ver este john duke intenta devolverle a castillo un pase fuerte pero en la trayectoria no se fija claramente no se fija va a devolver el pase y en la trayectoria está espinosa y espinosa por supuesto no espera ese riendazo intenta lo espanta la pelota se la termina pasando a león que venía apenas posicionándose y queda de frente para ir a definir ese error de john duke ese error de don duke ahora yo quiero preguntarles también obviamente el pincha tiene sus preferidos y tiene sus medidores para valorar a los jugadores donde ese error de duke lo cometa walas yo no me quiero no me quiero ni imaginar lo hablamos en la agenda bueno esto al minuto a los 15 segundos de ahí panorama favorable para el medellín pero ya sabemos cómo es este medellín este medellín puede ir ganando unos 0 2 0 3 0 y se lo pueden empatar y hasta lo puede perder equipo muy regular pero también es un equipo que lo puede ir perdiendo unos 0 2 0 3 0 y es capaz de empatarlo y hasta ganarlo un equipo de enviones anímicos enérgicos muy cambiante poco estable poco confiable yo diría que incluso desde su entrenador desde las caras desde el sufrimiento desde el mensaje que aquí pues si vamos a valorar a los jugadores extranjeros también hay que valorar a los directores técnicos extranjeros yo creo que aquí tenemos mejores que alfredo áreas ahora esto no quiere decir ni que es un mal entrenador ni que no lo quiero ni no no tiene que ver por ahí pero si también hasta dónde les tenemos paciencia hasta dónde se le dan herramientas y oportunidades al extranjero versus al colombiano y no sé desde el mensaje por eso les quiero preguntar a ustedes bueno ahí no pasa mucho más nacional intenta levantarse del golpe hacerse a la pelota e intentar circular se vuelve un partido muy de medio campo no se pueden imponer minuto 15 tengo un remate de básquez de media distancia le chipichipi lo manda al córner al 25 tengo una amarilla para ortiz una falta sobre milio aristizábal al 28 tengo un córner cabezazo de angulo que manda por encima del arco esa fue buena y al 29 tengo el gol de ocampo es un remate de fuera del área mala salida de mal con palacios hay una interacción entre ceppellini y emilio le abren a ocampo y ocampo patea con posibilidad de frente no le salió nadie y la pelota va adentro pudo haber hecho más el arquero no sé al 38 fuera jimmy gómez adentro chaus por el choque que mencioné ahí con emilio y con su compañero al 40 amarilla para duque por falta sobre básquez y al 42 llega el gol de atlético nacional es una abogada que está recostada por la izquierda le queda ceppellini se había se había liberado castro a esta zona es un pase cortado de ceppellini desde por aquí se ve muy bacano se ve muy bonito ese pase porque pasa por detrás de todos y le queda de frente para patear y marcar un muy buen gol así se van al descanso segundo tiempo chaverra afuera entra graciano entra mender por lima al cese no pasó mucho nada en ese arranque del segundo tiempo lo mismo forzadito todo te la quito me la quita pero no termina pasando más 63 wallas por john duke neider por mantilla nada de mantilla john duke con altas y bajas pues a mí no me parece gran cosa lo de john duke es un jugador que tiene demasiadas lesiones es un jugador que de 19 partidos de este todos contra todos puedes contar en cinco seis ocho con él me parece que es muy poquito aparte tampoco te marca pues gran diferencia y ahora si me vas a traer un extranjero como balas que no marca tanta diferencia pues me quedo con el de aquí pero no tienen más que ver si está sano pues a balas por ejemplo no le da ni gripa pues si está sano va a jugar siempre balas bueno al 67 tiro de esquina le tiran de todo a cepelini cobra mal se saca la pelota de encima le da la posesión a bueno esta es importante porque hay un hay un córner desde esta zona le tiran de todo a cepelini de todo cepelini se sale vuelve hace alguna seña a la tribuna va vuelve pero entonces no patee porque bueno si juguemos vemos viene y patea y patea mal y le da la posesión al rival con todo su equipo adelantado le sacan rápido a ver yo yo con cepelini los uruguayos y los argentinos son muy buenos para esos detallitos de los partidos siento que cepelini no parece uruguayo es demasiado honesto demasiado verde dirían ellos con algunas acciones se acuerdan el tiro libre que cobró a riesgo para hacer rebotar en el rival y terminó en gol eso seguramente no te lo hace alguno de allá no te cobra aquí es en este córner cepelini no cobra para no para no sacarse la pelota de encima no entonces que patee otro o y pateó pateó en una situación como esta vinieron jugadores del medellín a hacerle pues la seña a la gente de que de que no 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 tiraran más cosas y cepelini pateó con todos ellos ahí acuérdese que aquí tiene que haber una distancia aquí hay una rayita donde los jugadores se tienen que separar cepelini pateó con todos ahí o sea se sacó la pelota de encima y ya y creo que ni siquiera miró a donde la tiró fácil para el medellín y el medellín de una vez tiene posesión de la pelota y los pudo haber tomado mal parado entonces no sé yo siento que también te lleva a eso el partido no sé si es honestidad no sé lo pueden valorar como quieran yo detallo la situación bueno vamos más para adelante al 74 viene el gol del medellín ménder garcía hay una pelea de plata para recuperar esa pelota entrega para ménder me parece que sale atropellado muy rápido chipichipi castillo pudo haber aguantado más pero sale y se tira y se voltea es fácil vencerlo y le gana la espalda a juan jose le gana la espalda juan jose arias o que aquí volvemos a lo mismo de la valoración es un muchacho está todavía en proceso de consolidación no es tan joven pero si esos errores los comete otro cómo sería la valoración si esos errores los cometía zapata que le comieran la espalda o si los comete espinosa o si los cometía o sea guirre la valoración tiene que ser ecuánime no matar a unos por el error y salvar a otros por error no todos cometen errores puede pasar bueno ahí llega el gol el empate minuto 74 sustituciones en el medellín baldomero por alvarado que poquito de baldomero y el pelado montaño por plata al no pasó mucho más ahí al 87 cobró un tiro libre chaus controla en dos tiempos cuando llegaba espinosa para rematar al 90 se escapa torres controla mal pierde un tiempo y se le alcanza a incorporar ortiz se escapaba torres no ha mostrado nada en atlético nacional hasta el control lo hizo si controla orientado para adelante quedaba mano a mano para definir había que mirar el fuera de lugar la posición fuera de juego pero por lo menos haga la acción y que termine adentro y que revise no controla mal pierde tiempo se demora lo alcanza el defensor y no terminó pasando nada al 92 viene la polémica es un córner le tiran de todo otra vez a cepelini entre ellos una navaja abierta yo en la transmisión la identifique de una no sé si es que yo tengo mucha calle o los de la transmisión no tienen calle no ven pero era claramente una navaja a medio abrir y es peor todavía que a ver el árbitro del partido fue Wilma Roldán me parece que lo hizo bien lo llevó bien no hay grandes polémicas por ahí había es que una mano de espinosa eso no es sancionable ahí no hay ni siquiera para revisar pero esta mujer Jenny Arias es de Bogotá estaba como asistente en esta zona la cara de sorpresa y de uy cuando ve que es una navaja no la recoge y le dice Wilmar vea lo que tiraron sigue mirando ahí y ya como si nada la cara de ella lo vamos a ver en la agenda cuando ve lo que le tiran y hace así como ahí huepucha están tirando navajas mujer había que tomarla decirle a Wilmar mire esto tiene que ir al informe pero bueno no lo hizo estaba acompañado bueno estaba acompañado Wilmar de Javier Patiño el 1 Jenny Arias la asistente 2 cuarto árbitro Alejandro Moncada en el bar estaba el león al mosquera la mayoría de antioquia son de casda de la escuela del comabar estaba el quien echaba arriba león al estaba en el bar de pronto no puede intervenir pero le podría haber dicho Wilmar ojo que tiraron una navaja revisa entonces ahí Wilmar puede ir a mirar qué fue lo que cayó recogerla o preguntarle al asistente que muestre a ver qué están tirando porque se veía que tiraban encendedores rollitos de papel cosita y una navaja es una locura eso no puede pasar estamos a nada a nada de que haya un muerto o sea la gente se mete a la cancha hay estampidas se frenan los partidos está pasando de todo esto se va a volver nada no estamos disfrutando nada del juego nada de fútbol terminamos más es hablando de lo que pasa afuera bueno después un remate de Wallace de media distancia no pasa nada y al 94 un remate de Ocampo que controla muy fácil Eder Chaus el nacional ya estaba eliminado con un partido tan cambiante medellín cuando estaba ganando estaba con posibilidades claras tiene diferencia de gol muy negativa eso lo complica estaba quedando en menos 11 en algún momento cuando lo ganaba nacional estaba quedando en 9 cuando lo estaba ganando estaba llegando a 28 puntos los mismos que tiene millonario junior y once caldas y era depender en la última fecha primero ganarle en vigado y que alguno de los otros perdiera bueno ahora necesita ganarle en vigado y que alguno de los otros pierda ya no le sirve otra cosa porque porque quedó con 26 haría 29 y pues dependerá de lo que haga millonario junior once caldas y fortaleza fortaleza que tiene 23 en caso de ganar su partido habría 26 y en la última jornada podría ser 29 pero medellín por ahora con el que es el frente perdería en la diferencia de gol tendría que hacer 5 o 6 y que a millonarios junior once caldas le hagan 5 o 6 para quitarse de todas maneras 10 goles de diferencia sea porque los haga o sea porque se los hagan a uno de los otros rival está muy difícil se puede dar sí pero está muy difícil los quiero leer a ustedes en los comentarios recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie paciencia cuando no estemos de acuerdo conéctese a los directos para eso active las notificaciones para que se entere cuando estamos en directo y compartamos en vivo y y y